Música Esta planta se llama topa, tiene unas hojas muy grandes que usamos siempre también como materiales para las viviendas, para una casa flotante La medicina que usamos son las hojas para la enfermedad del cáncer a los huesos que se llama osteoporosis Hacemos té para tomar las hojas de la topa y también para bañarla con agua caliente Hacemos servir con agua caliente para bañar con eso Y el árbol que usamos, la usamos para quemarla y tomar como una medicina para la tuberculosis Cuando tienen las personas problemas de los pulmones La quemamos al árbol, al tronco del árbol Y ese quemado ponemos en agua y eso le damos a tomar el tiempo de tratamiento Aquí por eso en esta planta es como 45 días que significa un mes y medio Algo de eso, igual con la planta, las hojas de osteoporosis también 45 días Para tomando y bañándose, tomando y bañándose con el agua calientita las hojas Esta planta se llama topa Ha, 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 ha Gracias por ver el video.